Por mi sin, ojetico popo Si ella supiera que yo la sueño Todas las noches de tu cuerpo me hago dueño Soñar contigo es como ver la luz Solo en mi cuarto imagino que estás tú En mi cama te pienso y te acaricio ma Te abrazo y te llevo hacia la eternidad Muy tarde me di cuenta que fue un sueño mojado Loco por estar así En mi cama te pienso y te acaricio ma Te abrazo y te llevo hacia la eternidad Muy tarde me di cuenta que fue un sueño mojado Loco por estar así Anoche yo soñé contigo Pongo a Dios como testigo Que te besaba por debajo del ombligo Que no habían personas Que solo estás conmigo Que pa'l amor no hacía falta cupido Y desperté Y solo está mi almohada Y tú en mi pensamiento Pero ahí no dices na', no sé qué hacer Con el cuerpo de esa mujer Esa mujer yo solo quiero Que baje el sol y suba la luna Pa' soñar con mi mami chula Haciendo poses con esa figura Una locura En mi cama te pienso y te acaricio ma Te abrazo y te llevo hacia la eternidad Muy tarde me di cuenta que fue un sueño mojado Loco por estar así En mi cama te pienso y te acaricio ma Te abrazo y te llevo hacia la eternidad Muy tarde me di cuenta que fue un sueño mojado Loco por estar así Anoche yo soñé contigo Poco a Dios como testigo A luz No sé qué hacer Con el cuerpo de esa mujer Esa mujer Gabriel Dominic Gabriel Dominic Onde,nde,nde,nde Onde,nde,nde Onde,nde,nde,nde